Últimas noticias de los Estados Unidos. La información que se dio a conocer por el Departamento de Defensa de Estados Unidos indicó que se han probado varios prototipos de componentes de algunos equipos hipersónicos de alta tecnología que determinarán el desarrollo de nuevos equipos y de nueva tecnología. El Pentágono, en un comunicado, dijo que el Laboratorio Nacional Sandia realizó las pruebas desde la instalación de vuelo de la NASA en Virginia. Las pruebas ayudarán a aportar información para el desarrollo de la capacidad hipersónica ofensiva de Estados Unidos. Las pruebas mostraron tecnologías hipersónicas avanzadas, capacidades y sistemas prototipos en un entorno operativo realista, de acuerdo con el comunicado que fue publicado por el Pentágono. Asimismo, de acuerdo con el Departamento de Defensa, durante el desarrollo del sistema de esta alta tecnología, los lanzamientos de cohetes de precisión llenan un vacío crítico entre las pruebas de tierra y las pruebas de vuelo del sistema completo. De allí, amigos, que estos lanzamientos permiten oportunidades de pruebas de vuelo frecuentes y regulares para apoyar la rápida maduración de las tecnologías hipersónicas ofensivas y defensivas del país. Han señalado los medios de comunicación estadounidenses que funcionarios de la Casa Blanca han expresado en varias oportunidades su preocupación de que China esté probando una tecnología similar a esta que se acaba de probar en los Estados Unidos. Y esto después de que un diario estadounidense, el Financial Times, citando fuentes anónimas, reportara que China probó en agosto un equipo que recorrería el espacio alrededor del planeta antes de bajar de altitud y alcanzar su objetivo, aunque esta prueba habría fallado. Sin embargo, China ha negado que esté desarrollando tecnología de esta naturaleza. ¿Y qué tiene de particular, amigos, esta tecnología? Pues bien, que pueden viajar en la atmósfera superior a unas 3.850 millas por hora o unas cinco veces la velocidad del sonido. Así que quien domine esta tecnología tendrá definitivamente una gran ventaja estratégica y bélica. Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Agradecemos muchísimo sus comentarios y su sintonía. Hasta una próxima oportunidad.